Respondiendo a la pregunta os voy a contar qué rutina de limpieza tengo por las mañanas. Tal vez hay gente que se piense que lavarse la cara con agua por las mañanas es lavar la cara. No, eso es mojar la cara, no es lavársela. Lavar significa utilizar algún producto que nos ayude a retirar tanto suciedad como grasa que hay acumulada en nuestra piel. Por lo tanto hay que utilizar algún producto que esté destinado a ese fin. Y el agua sola eso no lo consigue. Yo los días que tengo muchísima prisa lo que hago es coger un algodón y agua micelar y me lo aplico. Luego me mojo agua para retirar ese agua micelar ya que no está indicada dejarla en la piel. Y luego ya inicio mi rutina de mañana. Pero por norma general utilizo un jabón facial. Por la mañana me gusta utilizar jabones faciales que sean bastante hidratantes. Es decir que a pesar de que yo tengo la piel muy grasa, tengo algunos que son un poquito... Que contienen ácido salicílico y a lo mejor son un poquito más secantes dentro de que procuro que no lo sean. Y me gusta utilizar por las mañanas algunos que tengo que son un poquito más suaves. Que son como para pieles más bien tirando anormales o incluso secas. Porque de esa manera respeto un poquito más lo que es la piel. Sobre todo si en la noche anterior he utilizado algún serum despigmentante o algún activo que ha hecho que mi piel se seque más. De esa manera intento llevar un equilibrio entre los productos que utilizo. Entre los secantes y los hidratantes. Porque recordemos que si nos pasamos en productos secantes y productos que sean ácidos. Lo que vamos a conseguir es que nuestra piel se irrite. Así que llevar un equilibrio entre ellos es muy muy importante. Espero haber resuelto todas las dudas. Y si no, no olvidéis preguntarme que para eso estoy aquí. Para más tips, sígueme.